Era el fin de una investigación de un año que llevaba a cabo la PDI, la denominada Operación Call Center, un operativo donde se desarticuló una banda que traficaba cocaína y marihuana en la comuna de Providencia. Efectivamente una estructura jerárquica liderada por ciudadanos de República Dominicana, conformada por cinco personas, que contactaban, tenían sus contactos en el sector de Barrio Italia, que eran cuidadores de vehículos. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal descubrieron que los sujetos traficaban sustancias ilícitas a toda hora, con un modus operandi particular. La agrupación tenía sus redes desplegadas en las calles de Barrio Italia, sector bohemio que hicieron suyo para desarrollar sus negocios ilícitos. Junto a la Fiscalía de Alta Complejidad y Crímite Organizado Oriente, identificaron la forma en que operaba la banda delictual, que contaba con el apoyo de sujetos que eran clave en el negocio, personas que trabajaban en las calles de la conocida zona de restaurantes y que manejaban en profundidad el funcionamiento del sector. La estructura criminal básicamente se fundaba en sujetos que eran cuidadores de vehículos, quienes captaban clientes en el sector de Barrio Italia, y posteriormente se colocaban en contacto con los proveedores de drogas, quienes principalmente eran de nacionalidad dominicana. Era un trabajo mancomunado entre dealers y cuidadores de autos. Estos últimos captaban a los clientes y avisaban a los demás integrantes de la agrupación para que gestionaran el transporte de la droga en horario diurno y nocturno. No había un lugar determinado que funcionara como centro de operaciones y se cree que la droga era guardada y distribuida desde distintos domicilios. Luego de posicionar a los involucrados en los delitos, la policía civil fue por ellos. Se allanaron 10 inmuebles en las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago, Independencia y Pudahuel. En total se detuvo a 12 personas, casi la mitad de extranjeros. Algunos ya tenían antecedentes penales por el mismo delito en nuestro país. Dentro de los que podemos destacar, 5 de nacionalidad extranjera, nacionalidad dominicana particularmente, todos extranjeros en calidad irregular en nuestro país, y 4 chilenos de ellos, 2 contaban con antecedentes por el mismo delito. En los allanamientos se incautó más de un kilo de clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis sativa, avaluado en 11 millones de pesos. Además de dos revólveres, tres pistolas de fogueo con sus respectivas municiones y también dinero en efectivo. Todo esto sumado a los automóviles y las bicicletas que eran utilizadas para repartir la droga. La PDI logró materializar la detención de la totalidad de las personas identificadas como parte de la organización, junto a otros cuatro sujetos detenidos en flagrancia. Una operación que fue calificada como exitosa por el gobierno en el marco de la lucha contra la penetración del crimen organizado. Recalcaron que este operativo se desarrolló en el marco del programa Denuncia Seguro, donde al número 4242 se puede denunciar en total anonimato la comisión de un delito. Así ocurrió en Providencia y generó la investigación de la PDI, la Fiscalía. Y esta puerta de entrada, que es el Denuncia Seguro, es una forma concreta en que las personas pueden colaborar en este esfuerzo sin correr ningún riesgo, porque la denuncia permite el total anonimato. Si la persona tiene, digamos, temor o considera que es más prudente no dar su nombre, lo puede hacer y los resultados son resultados como este, muy sustantivos. Todos los integrantes de la banda de narcotráfico detenidos quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 100 días. ¡Gracias!